Muy bien, tenemos información en vivo con nuestra compañera Ivonne Ríos, desde las instalaciones del Jurado Nacional de Elecciones, donde se realiza la capacitación a los fiscalizadores sobre el padrón electoral para las elecciones de 2020. Adelante, Ivonne, estamos contigo. Hola Mirta, buenos días. Nos encontramos aquí en las instalaciones del Jurado Nacional de Elecciones, la sede Nazca, donde se está llevando a cabo una capacitación para los fiscalizadores de padrón electoral de las próximas elecciones congresales 2020. Estamos aquí con la especialista de la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales, la doctora Rosa María López. ¿Se está llevando a cabo esta capacitación? Así es. El día de hoy se está capacitando a 74 personas, que son las que van a salir a fiscalizar a 132 distritos en los 24 departamentos, Mara Provincia Constitucional del Callao, el padrón electoral. En base a la lista del padrón inicial que ha enviado RENIEC, el 7 de octubre, se va a realizar esta fiscalización. ¿En qué consiste esta capacitación? Bueno, acá en la capacitación se les brinda todos los conocimientos necesarios para que puedan ir a campo a realizar la fiscalización. Se les otorga una ficha de datos para que puedan verificar justamente los datos de los ciudadanos que son elegidos aleatoriamente. Son 7.296 ciudadanos que van a ser fiscalizados y han sido seleccionados, como les digo, aleatoriamente. Y cada fiscalizador sale con un promedio de 100 personas por fiscalizar. Hacen una fiscalización durante 10 días más o menos. Y cualquier dato que no coincida con los de la lista inicial del padrón que ha enviado RENIEC, se registran y se consolidan para remitir a la RENIEC para que pueda hacer las adecuaciones que consideren necesarias. ¿Cada uno de estos fiscalizadores va a abarcar un departamento diferente? Van a diferentes distritos y, como les digo, van a ser 132 distritos los que van a hacer, en donde se va a realizar la fiscalización. Van a ir a campo, tienen ellos una relación que se les entrega y van a verificar los datos, van a recabar las pruebas necesarias o los documentos necesarios de aquellas diferencias o inconsistencias que puedan encontrar en relación al padrón, para que se puedan justamente corregir. Si tal fuese el caso de que se encontrara alguna incongruencia, ¿cuál es el siguiente paso a seguir? Todo se consolida en un informe y se entrega a RENIEC. Podría ser que hubieran fallecidos o hubieran duplicidades, todo lo que se advierta en esta fiscalización se consolida y se entrega a RENIEC, que es el organismo competente para que haga la adecuación y la subsanación correspondiente y ya después entregue el padrón final al Jurado Nacional de Elecciones el día 6 de noviembre y el Jurado Nacional de Elecciones tendrá 10 días para aprobarlo. ¿Cuáles son las siguientes acciones de capacitación o las siguientes acciones que van a seguir los fiscalizadores del JNE? Bueno, el Jurado Nacional de Elecciones a través de la Dirección de Fiscalización ya va a realizar las siguientes acciones de fiscalización. Bueno, actualmente lo que es la publicidad estatal, pero después vendrá lo que es propaganda electoral, neutralidad, encuestas electorales y lo que es la fiscalización de hojas de vida. Para eso ya la primera semana de noviembre se estarán capacitando ya a otros fiscalizadores que van a colaborar en esta labor. En ese caso podríamos asegurar desde ya que el Jurado Nacional de Elecciones y la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales está velando por que estos comicios sean totalmente transparentes y que todos los datos estén en un orden. Sí, correcto. Como siempre la labor del Jurado Nacional de Elecciones a través de la Dirección de Fiscalización es precisamente esa, ¿no? De garantizar que el proceso electoral se lleve dentro de todo lo que es el marco electoral, ¿no? Bueno, Mirta, hemos podido saber un poco más acerca de la capacitación que se está llevando a cabo el día de hoy aquí en la sede NASCA del Jurado Nacional de Elecciones para todos los capacitadores, para todos los fiscalizadores y esa capacitación en todo lo que es padrón electoral. Así es. En esta oportunidad, padrón electoral es la labor que van a realizar estos fiscalizadores, ¿no? La fiscalización del padrón electoral. Agradecemos a la doctora Rosa María López. Adelante, Mirta.